www.begup.jujuy.gov.ar En esa página se van a realizar las pre-inscripciones, desde hoy hasta el 16 de marzo. A partir del 16 de marzo están abiertas las inscripciones. Las personas que no tengan internet y que no tengan posibilidad de dónde inscribirse, ¿dónde se pueden acercar? ¿En qué horario? Aquellas personas que no cuenten con una computadora o que no cuenten con internet, se pueden acercar a hacer las pre-inscripciones aquí al Departamento de la Juventud en el horario de 8 a 13 y por la tarde de 17 a 21 horas. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para poder participar por este boleto estudiantil gratuito? ¿Y cuáles son las líneas que van a participar, las líneas de colectivos, para ser más precisos? Bueno, en esta primera etapa está destinada para los chicos de primario y secundario que concurren a establecimientos públicos y es nada más interurbano, interjudiccional. Del tema del urbano todavía no hay novedades. Se pueden acercar solamente para la prescripción con el documento. En el caso de que sean menores de 16 años, tienen que acercarse con el tutor y ese tutor también debe traer el DNI y su fotocopia de documento.